¿Qué? ¿Con quién hablas? Con mi mamá. ¿Y tú lo tenías que decir? Nada, ella no estaba ahí. ¿Y dices que estás hablando con ella? ¿Cómo puedes estar hablando con ella si ella no estaba ahí? Es que estaba quitando de hablar con ella, pero no lo he entendido. ¿Entonces no te contestó? No, si no me crees, no te contestó. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes lo que es? No, no lo he hecho. ¿Lo has dejado de pensar en él? Tú no me dejas. De todos modos, ¿qué hacías con mi cartela? ¿Por qué? No, no lo he hecho. ¿Lo has dejado de pensar en él? Tú no me dejas, de todos modos, ¿qué hacías con mi cartela? ¿Por qué la tenías, eh? No te creo. Te ves muy mal. ¿Dónde has estado? Eh... Ahorita te digo que voy a parar lo de bien. ¿Quieres o no? ¿Entonces dónde has estado? Estuve ayer pensando por horas, tratando de descifrar todo este lío. ¿Y hoy? ¿Qué vía que ha hecho? Hacías tu confianza de ti por escucharme. ¿Te lo acogiste? No, no lo hice. ¿Pero lo querías hacer? Me encontré con él enfrente de un montón de idiotas, ¿sí? Ok. Es por eso que fui con él y te acabo de reglar todo eso mismo. ¿Sigues pensando en él? No. No, no estoy pensando en él. Dime lo que pasó en el momento. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? No. ¡Porque lo quiero saber! Ok, te lo voy a decir. El hombre es un maldito sumital, ¿sí? ¿Te habría de decirme lo hicimos toda la noche? ¿Con eso? ¿Así estás feliz? ¿Esa es la verdad? No quiero la maldita verdad. Quieres que te mientas. Si te digo la verdad que fue horrible, no me vas a creer. Solo dime la verdad, Diana. Lo único que quiero saber. Fue sexo. Solo sexo, baby. No, amor. No me digas que solamente fue sexo. Fue bueno. ¿Qué haces esto? Porque sé que te morías por él. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres a mí? No, no puedes. Simplemente dímelo. ¿Fue bueno? ¿Fue bueno? ¿Fue bueno? ¿Qué le fue? ¿Qué le fue de él? ¿Qué le fue? ¿Sabes que eso lo habías hecho por ti? No por mí. No es cierto. Todo lo hice porque fue por ti. No digas que lo hice y que lo hiciste por mí. Lo hiciste por ti. Porque te gustaba. No es cierto. Te lo juro. Todo lo hice por ti. Por nosotros. No lo hice por mí. ¿Sabes qué iba a pasar esto? No lo hiciste por mí, algo.